Grupo Maravillado de Robin Revillad Ya no estás junto a mí, no puedo ser feliz Te amo, te extraño, te quiero junto a mí No lo puedo evitar, te extraño de verdad De verdad soy culpable y me duele aceptar No te pido tanto, solo que me perdones Por hacerte llorar con mis acciones Y si no fuera así, espero seas feliz Y que encuentres con otro, lo que nunca te vi Yo esperaré, por si quieres volver Para decirte que por siempre te amaré Y aquí también se hace sabor Pero también se sufre Ya no estás junto a mí, no puedo ser feliz Te amo, te extraño, te quiero junto a mí No lo puedo evitar, te extraño de verdad De verdad soy culpable y me duele aceptar No te pido tanto, solo que me perdones Por hacerte llorar con mis acciones Y si no fuera así, espero seas feliz Y que encuentres con otro, lo que nunca te di Yo esperaré Yo esperaré, por si quieres volver Para decirte que por siempre te amaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!